La Carta del Apóstol San Pablo La promesa de recibir el mundo en herencia hecha a Abraham y a su posteridad no le fue concedida en virtud de la ley, sino por la justicia que procede de la fe. Eso, la herencia se obtiene por medio de la fe, a fin de que esa herencia sea gratuita y la promesa quede asegurada para todos los descendientes de Abraham. No sólo los que lo son por la ley, sino también los que lo son por la fe, porque él es nuestro padre común, como dice la Escritura. Te he constituido padre de muchas naciones. Abraham es nuestro padre a los ojos de aquel en quien creyó, el Dios que da la vida a los muertos y llama a la existencia a las cosas que no existen. ¡Qué linda teología! ¡Qué lindo resumen, queridos amigos, de la teología paulina! ¿Cómo nos está llamando? En primer lugar, a una adhesión total por medio de la fe a Dios nuestro Creador. Y desde ahí nos pone el ejemplo de Abraham. Abraham verdaderamente comenzó a hacer un camino con esta nueva familia, con el pueblo elegido, porque creyó verdaderamente en las palabras del Señor. Y eso es lo que hoy también Pablo nos está diciendo. La fe es tan importante porque este es el camino de la justicia. Este es el camino de la justificación. Este es el camino que nos lleva hacia la felicidad. Si decimos que creemos verdaderamente en el Señor, entonces comenzamos a caminar como Abraham hacia el camino de la justicia. Sino que aquí la justificación, es decir, la felicidad, la realización, la planificación en la dignidad del hombre, la vamos a lograr y la vamos a conseguir en la medida en que nos aferramos verdaderamente en la fe al Señor. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.